La Central Deportiva Ya tenía hace rato ganas de que arranquemos a entrenar y bueno, nada, intentar ponernos lo mejor posible ahora Con el peso no tenés problema No, no, en ese sentido, gracias a Dios, ¿no? Pero sí, bueno, hay que meterle a pulque hay que agarrar la presumporada lo mejor posible Lo más rápido posible a lo que necesite el cuerpo técnico y bueno, después obviamente que en lo futbolístico ponernos bien, ponernos bien en lo físico intentar de sumar en todo lo posible para lo que necesite el plantel Bueno, la foto que subió Unión hubo abrazo con Kili González Sí, sí, hacía bastante que no nos veíamos así que nada, saludarlo, desearnos lo mejor y bueno, ya meternos de cara al trabajo Te ves muy feliz, muy feliz y muy contento Sí, sí, la verdad que estoy muy contento con mucha gana de entrenar, de ponernos bien, como te decía de hacer un gran año, Dios quiera que nos vayamos bien ¿Te dijo algo, Kili? No, nada, nada, está una disposición para lo que necesite, para lo que necesite el plantel completo así que nada, meterme para adelante nada más Lucas, ¿en qué momento de su carrera te llega a esta Vuelta Unión? La verdad que yo me siento muy bien espero que poder demostrar buenos rendimientos dentro de la cancha que es lo que más me interesa ¿Cómo fue encontrarte con Bruno de nuevo? Bien, bien, la verdad que veníamos hablando la verdad que siempre queremos lo mejor el uno para el otro esté donde esté, así que ahora disfrutarlo como compañero ¿Puede haber un llamado a Mauricio Martínez? Digo, ahora que quedó libre Ojalá, ojalá, sí, ojalá se podría sumar pero no, no sé no sé en qué está su situación qué va a resolver pero bueno, sabemos lo que lo quiere la gente lo que lo queremos nosotros el estilo del jugador que es y no vendría muy bien pero bueno, nada, no es meterle presión La Central Deportiva